Señores, muy buenas las tengan. El día de hoy les traigo buenísimas noticias. Ya tenemos la fecha de lanzamiento del capítulo 2 de Rainbow Friends. Estamos en el mapa oficial. Bueno, todavía no es el oficial porque no ha sido terminado. Pero este va a ser. Este va a ser, Cricks. Todavía no está terminado. Pero estamos en el mapa de Roy and Charcoal. Y aquí mismo viene la pista de cuándo va a salir el capítulo 2. Así que basta de pajas. No me gusta meterles relleno. No me gusta hablarles unos 3 minutos para después decirles las respuestas. Entonces vamos a decirles de una vez la fecha. A ver cuándo sale el capítulo número 2. Y vean esto, Cricks. Está justo en el castillo de Blue. Yo creo que esta es la fecha oficial de salida. Vean, si entramos por aquí en el castillo de Blue y luego nos vamos a este cuarto de red. Este cuarto para empleados. Vean, aquí está marcada una fecha, Cricks. Vean esto. Y es muy exacta. Es muy exacta según lo que han estado diciendo las filtraciones. Los que se dedican a filtrar este juego han dicho que sale entre junio y julio. Pero vean esto. Es muy probable que el juego salga el 7 de julio. Por lo menos aquí tenemos una pista muy, muy importante, Cricks. Y aquí tenemos un dummy que es aquí donde vamos a reaparecer. Vean, 7 de julio está marcado aquí en el calendario. Y aquí hay algo que no le entiendo. Creo que es agosto, ¿no? Move to August for Investigation. Que podría decir, este... Movido Agosto por Investigación. ¿Puede ser que retrasen todavía más las cosas? La verdad es que sí los comprendería porque son solo dos personas las que se hicieron todo este mapa. Entonces entiendo por qué se tardaron todo un año, Cricks. Pero, 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 aquí no termina el video porque les voy a decir todo lo nuevo que se viene. Pero ahora sí, todo lo nuevo que está confirmadísimo. Nada de rumores, Cricks. Todo real. Y ahora sí, vamos con lo primero. Y para eso, vamos a meternos a jugar a este mapísima para explicarles todo lo nuevo, Cricks. La verdad se vienen cosas muy, muy chidas. Así que vamos para allá. ¡Qué bendición! Ahora sí, estamos en el mapa del capítulo 2 y está bugueadísimo, Cricks. Recordemos que estamos en la beta, así que muchos terrenos están bugueados. Pero bueno, vamos al número 1, que es Mastercian. Todos sabemos que va a salir Mastercian, pero, 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 no sabíamos dónde. Y ahora sí, hay muchas pistas que lo confirman. Mastercian, seguramente Mastercian va a salir en esta cueva de hielo. Y la verdad tiene mucho sentido. Tiene toda la cara de ser un monstruo de hielo. Y la evidencia es esta. Vean, vean, vean. Aquí tenemos, aquí podemos usar un zip line. Que con esto le podemos subir la comida seguramente a Mastercian. Estoy bien seguro que le tenemos que dejar algo a Mastercian para que no baje por nosotros. Para que no nos coma. De hecho, vamos de este lado, Crick. Venga, venga, venga. Ahí está. Vean, aquí estoy más de cerca. Y hay algo transparente ahí. Que podría ser el alimento o los bloques de hielo que le tendríamos que subir a Mastercian cada cierto tiempo. Para que no se despierte. Va a funcionar muy parecido a Orange. Y me emociona muchísimo. Yo siento que este Rainbow Friend va a estar chetadísimo, eh. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! En el número 2 tenemos las minas de Orange. Aquí va a estar el buen Orange. Recordemos que a él le gusta mucho estar en las cuevas, en las minas. Y este nivel tiene toda la cara de ser de él. Está increíble. Así que vamos a meternos. Vamos a buggear el mapa para ver todo lo que se viene con Orange. Vamos a meternos. No me pude meter. Al parecer ya lo sellaron. Ya ni buggeando lo puedes entrar aquí. Pero, pero, por suerte podemos entrar en el modo desarrollador. Y vean esto. Así van a ser las cuevas de Orange. Y aquí están las minas. Probablemente, vean. Agregaron algo nuevo aquí. Probablemente este rectángulo signifique que aquí va a estar oculto Orange. Seguramente él va a estar cuidando la dinamita. No lo sé, Cricks. Pero vean todo esto. Aquí tenemos las cavernas de cristal. ¡Wow! El nivel donde va a estar Orange va a estar enorme. La verdad. Todavía falta que terminen esto. Recordemos que también podría salir Master Cien aquí. Porque aquí hay cristales. Pero puede ser decorativo. Y todo este escenario podría ser el de Orange. Es muy seguro. Así que, número dos. Cuevas de Orange. Confirmadas, Cricks. Que son las cavernas de cristal. Y aquí va a estar nuestro buen Rainbow Friend. ¡Qué pasa, causa! En el número tres, ya todos lo sabemos. Es el castillo de Blue. Estamos aquí dentro de su trono. Y aquí es donde va a reaparecer este Blue. La verdad, me da mucha curiosidad. ¿Por qué tiene un trono? ¡Wow! Yo pensé que era... Que era nada más un Rainbow Friend muy inocente. Como todo el tiempo estaba veando. Se veía muy, muy sonso. Muy inocente. Era de mis Rainbow Friends favoritos. Pero quiero ver qué va a ser aquí, Cricks. ¿Por qué estamos en su castillo? ¿Quién nos van a revelar acerca de los amigos del arco iris? ¿Por qué este nuevo capítulo va a ser de Blue y Master Cien? ¿Por qué se va a enfocar en ellos? Estoy emocionadísimo. Pero bueno. Nos vamos al número cuatro. Que es el escondite de Purple. Y ya estamos aquí en el modo desarrollador. Y aquí estamos en el escondite de Purple, Cricks. Pero, pero, pero. Lo más emocionante es que aquí vienen la número cuatro y la número cinco. Aquí se ve esconder Purple. Pero también este es el jardín de Green. De hecho, los desarrolladores han dejado ahí una imagen. Este jardín se llama Greener Greenery. Así que es muy posible que aquí tengamos a Green también merodeando. Que este sea su jardín. Y tiene mucho sentido, Cricks. De hecho, estos ojos parecen de él, ¿eh? Parecen de él. Así que me emociona muchísimo todo lo que va a salir. Y en la número seis, que es la última. Es este mundo llamado Rainbow Razor. Es muy misterioso. Y la verdad parece el escenario perfecto para el último Rainbow Friend. Que es este Pink. Recordemos que Pink iba a salir en el capítulo dos. Estaba confirmadísimo. Pero, pero, pero. Tuvieron problemas con el desarrollador que lo creó. En pocas palabras, lo corrieron de Rainbow Friends. Así que toca esperar. Tengo entendido que ya hicieron las fases. Que va a regresar a trabajar aquí. De hecho, él mismo lo dijo. Así que toca esperar. Si aquí van a incluir a Pink. Porque miren, hay naves espaciales. Está el planeta rosa coloreado. La verdad, aquí está el color también de Master Sian. Tiene mucho sentido, Cricks. Que aquí nos vayamos a encontrar a Pink. Pero, pero, pero. Esto no ha sido confirmado. De hecho, si ves los perfiles de los desarrolladores de Rainbow Friends. No está Pink. Así que es muy probable que todavía lo estén negociando. No lo sé, Cricks. Pero bueno, al menos esta pista también está confirmada. Y esperemos sí tener a Pink. Master Sian y Pink como nuevos monstruos. Me emocionan muchísimo, Cricks. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado ya todo lo nuevo que va a salir. Y cuándo va a salir. Cricks, esperemos al 8 de julio para que salga todo esto, Cricks. Y esperemos que Royal Charcoal nos digan qué tanto va a pasar por aquí, Cricks. De qué se va a tratar el capítulo 2. Estoy muy emocionado. Así que si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para que puedas ir al baño más tranquilo. Ahora sí, yo soy el Perrito Gamer y nos vemos. ¿Voyas con cebolla del Rainbow Friends capítulo 2?